La maestría viene a llenar un vacío que existe a nivel regional en la formación de profesionales en el sector turístico que puedan desempeñarse tanto en el ámbito privado como en el público. La maestría tiene una duración de dos años y tiene una estructura flexible y abierta previéndose la incorporación permanente de asignaturas acorde a las nuevas tomáticas que van surgiendo y el desarrollo del conocimiento en el área. La modalidad de cursado es mixta es decir presencial y virtual. Para obtener el título de magíster en administración y economía del turismo se requiere la aprobación de 130 créditos que se logran mediante la aprobación de asignaturas obligatorias, opcionales y un trabajo de tesis o una alternativa es la realización de una pasantía con un trabajo de proyecto específico en planificación, análisis de costo-beneficio o evaluación de impacto aplicado al sector turístico. La maestría está inserta en una red internacional de investigadores en economía y administración del turismo, muchos de los cuales participarán como profesores o como directores de trabajo final. Esta internacionalización de la maestría además se manifiesta en un proyecto de Orasmus que contamos para intercambio de docentes y estudiantes donde en particular en el año 2022 tres de nuestros estudiantes van a poder disfrutar de una beca de pasaje y estadía para realizar un semestre en la Universidad de Sacer y en Italia. Asimismo estamos trabajando junto con la Universidad de Sacer y en Italia para tener una doble titulación de nuestra maestría lo que permite abrir las puertas a nuestros estudiantes y a nuestros egresados para poder hacer reconocer el título como europeo lo cual permite poder realizar estudios posteriores del doctorado y permite además abrir las puertas en el mundo del trabajo en Europa.